El decreto 7.1, inciso B, 2.000 pesos, debido a que está vendiendo productos que no se encuentran al alcance de su actividad, que es de productos varios. Por lo que en este momento va a ser notificado, se va a ocupar la licencia, como está establecido en el propio decreto. Vamos empezando por la ropa. Se hace comprobación de pesaje donde se detecta violación de normas en el producto frijoles y en el producto chícharo. En este momento se está haciendo acumulación de acero, cumplir con nuestra atresión que es llevar los pesos originales de cada producto. ¿Ese viola? Por lo que viola el decreto 30.7.B de 8.000 pesos. Apresionar las violaciones detectadas aquí, primordialmente son las violaciones enormes en los productos que se están ofertando, ya sea en el pan de 100 gramos, en la postica de 25 gramos. Se hicieron una serie determinada de muestras y salieron bajos, por lo que se viola el decreto 30.7.B de 2021 sobre la política de proceso. También tenemos otros problemas, como la higiene del centro, que está muy mala, no corresponde a lo que tiene que ser. También tenemos que el pan, no tiene la lectura, la consistencia adecuada. Todo esto fue identificado en el área de venta. Además, otra serie de documentaciones que no estaban realizadas en el momento de la presión. La medida, primeramente, es aplicarle a cada infractor la multa que corresponde en el decreto 30. En este caso, el artículo 7, el inciso B, una cuantía de 8.000 y hasta 10.000 pesos al defractor. Además, esto, al contador, por no velar, de que se apliquen las normas correctas.